Adiós Cómo no agradecerte Que a mi corazón lo cuidas Mi amor se iba cayendo Cuando me detuviste Por ti me enteré Que los ángeles existen Con razón Me pasan tantas cosas buenas Con tu amor Ya no me da ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Por fin pude superarlo Es por ti Que esta sorpresa no se acaba Sé por dónde caminar Con la luz de tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estás aquí Con razón Me pasan tantas cosas buenas Con tu amor Con tu amor Ya no me da ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Porque con tus besos Por fin pude superarlo Y es por ti Y es por ti Que esta sorpresa no se acaba Sé por dónde caminar Con la luz de tu mirada No me falta nada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estás aquí Porque tú eres todo Y la luz de tu mirada Si tú eres todo